Punto Info, la universidad es noticia. Este workshop es un workshop que se hace en el marco del CUIA, que es un consorcio para la cooperación internacional entre Argentina e Italia. Y el tema principal es la medicina en sílico aplicada al tratamiento de diabetes tipo 1, es lo que se conoce habitualmente como páncreas artificial. A los pacientes diabéticos tipo 1 no les funciona en absoluto el páncreas en la secreción de insulina para compensar los niveles de glucosa, y el páncreas artificial de alguna manera reemplaza en parte el funcionamiento del páncreas de forma externa. Y tiene diversos componentes, uno de los cuales es el software encargado de controlar, de decidir en qué momentos y en qué cantidad se suministra la insulina apropiada a los pacientes. Bueno, y ese es más o menos el tema principal de este workshop. La facultad participa, bueno, a través, en este caso mío y de mi grupo de trabajo. Yo soy docente de la facultad y soy investigador de CONICET, y tenemos un grupo de trabajo que se dedica en general a la teoría de sistemas dinámicos y control. Y es a través de, y el tema del páncreas artificial es uno de nuestros temas de trabajo, de investigación, y es por allí que se relaciona, digamos. Llega por colaboraciones que tenemos con gente de Italia, con tres universidades principalmente, pero con algunas otras potenciales también de otros lados, pero en este caso hablamos de Italia, y con gente de la Universidad de La Plata también, que, bueno, se caracterizan por avanzar en forma pareja en lo que tiene que ver con los aspectos teóricos y también con, en algunos casos, sobre todo los italianos, con las aplicaciones in vivo, es decir, con pacientes, aplicándole los algoritmos que estamos tratando de hacer mediante los apropiados sensores y las apropiadas bombas para estos tipos de sistemas, se los aplica, se los está comenzando a aplicar ya a pacientes. Porque venía pensando justamente en el workshop y un poco lo que a mí me movilizaba la temática del workshop. El marco es cooperación internacional, relaciones internacionales, la facultad tiene una historia amplísima en ese tema, pero a mí particularmente quería decir que era lo que me movilizaba de este workshop, ¿no? O sea, es que uno piensa, o yo pienso, en épocas atrás, cuando yo era joven, cómo me fascinaba y me sigue fascinando lo que es ciencia ficción. Y hoy es como que estamos en un momento donde esa ciencia ficción está cada vez más puesta en juego. Tenemos esto de inteligencia artificial que ha estallado, por decirlo de algún modo, en todo el mundo. Y esta temática que es simular órganos humanos, en este caso, bueno, creo que es páncreas la simulación a la que se dedica este grupo, es como acercarse o correr esos límites de la ciencia ficción que pasan a ser ya realidades, ¿no? Entonces, realmente me parece que es una oportunidad muy interesante para pensarnos nosotros como universidad en estos, justamente, en estos cambios de frontera, en estos poder correr estas fronteras. Así que este marco que es la cooperación internacional es absolutamente indispensable para poder hacerlo porque, bueno, como seres humanos fundamentalmente nos movemos como una comunidad que es internacional.